Buenas damasquinas, aquí estamos en un nuevo gameplay de un nuevo juego que vamos a tener de forma temporal en el canal y tan temporal porque termina, me parece que lo cierran el 26 de abril y además está teniendo bastantes problemas a la hora de entrar era un juego gratuito, no sé si lo conocéis o no, pero es similar a League of Legends, lo único que es en primera persona creo que hay otros juegos ya similares así en el mercado y es por lo que este no lo ha petado visualmente a mi me parece genial, me encanta y no se me suele dar demasiado mal de todas maneras no os preocupéis que va a durar nada más que en principio 3 días a menos que me digáis que os gusta mucho y bueno como estamos en marzo hasta el 26 de abril quedan bastantes días, lo que si os digo que cuesta un poquillo entrar en algunos momentos porque como están empezando a quitarle el servicio pues la verdad es que se nota bueno vamos a reclamar esto, si hubiéramos invertido dinero la compañía nos hace el favor de devolvernos todo el dinero que se haya metido o al menos eso lo he leído ¿vale? bueno cerramos esto, espero que se escuche bien y vamos a ver esperaros porque hace ya tiempo que no juego, vamos a reclamar esto vale creo que era en jugar normal ¿no? si le damos contra bots es fácil, si le damos contra humanos será contra quien nos toque, vamos a jugar de esa manera y a ver lo que tarda en entrar venga ojo pues pese a estar quitándole los servidores, osea pese a que los servidores tienen algunos problemas han contra una partida bastante fácil, vamos a ver dime que... que sale algo interesante por aquí vamos, vamos bueno como habéis visto en ese fondo es como se ve el juego, osea se ve cañero cañero ahora empezando por arriba, el primer jugador elige que personaje quiere cuando el elija me toca a mi, cuando el siguiente, cuando yo elija le toca al siguiente y así ¿vale? yo voy a elegir... vamos a ver jajaja tenía comprado alguno pero es que ya no me acuerdo uff, eso es un problema jajaja es que no me acuerdo que había elegido... espera, 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 está aquí ¿no? vale, cuando el fija yo puedo fijar ¿no? supuestamente ya he elegido, luego ya me toca a mi ¿no? ah, luego me toca a mi ahora, venga, elegimos a este prenda ya hemos fijado el héroe vale, aquí abajo en el numerito, creo que te dice la experiencia que tienen los distintos personajes ¿vale? contra más haya jugado ¿veis? por ejemplo con este otro personaje también he jugado bastante ya no me deja cambiarlo lógicamente pero bueno, vamos a darle una partidilla a ver lo que dura la partidilla y bueno, a ver si los señores Ahmed, Yuhani y Gallylon terminan eligiendo porque parece ser que todavía no han elegido venga uuuh, estamos aquí no, la verdad es que el juego está bastante chulo ¿eh? voy a ser muy malo jugando, intuyo básicamente porque hace pues como dos meses o así que no he entrado al juego este entonces pues me va a pillar un poco despistado en algunas cosas se maneja con el teclado completamente mmmm, creo recordar si no era con el teclado, era con el teclado y ratón para movernos ¿vale? uuuh, nos han expulsado, me cago en la leche ha habido algún gilipichis que no ha querido entrar lo típico que ocurre en estos juegos ¿no? venga, encuéntrame una partida a ver si es rápida o no bueno, parece que lo de antes ha sido un espejismo esto no encuentra partida o bueno dice que lo estimado son 52 segundos vamos a, osea ah, bueno iba a meter un corte en el vídeo pero bueno id contándome ¿conocéis este juego? ¿lo habéis jugado? ¿si? ¿no? venga, ahora estamos en el tercero en posición vamos a darle al puñito y cogeremos a este señor cuando nos dejen cogerlo, claro está que antes yo creo que no era de este color no sé por qué está en ese color me imagino porque lo he seleccionado de colores ah, que en la armadura se le puede cambiar de color yo de eso no me acordaba, la verdad bueno, selección del héroe venga ya señor anonim69 ¿quieres elegir? ostras, no nos irá a echar por culpa del pringado ese ¿no? vale, me toca venga, pues elegimos y vamos a mirar esto de la selección de osea, del personalizar venga, cambiamos el el personaje tenemos otro personaje ostras, como mola ¿no? como mola me gusta, me gusta uh, no, 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 no mierda, mierda vamos a jugar con el normal me cago en todo ¿por qué tengo que picar en las pestañitas? bueno el juego básicamente nosotros empezamos en una esquina y tenemos que ir hacia la otra esquina y reventar su base principal que en este juego no sé exactamente cómo se llama tenemos lo típico de jungla todas las historias solo que aquí es más cuerpo a cuerpo que en el o sea, en el LoL digamos que es un juego más rollo estratégico y esto sigue siendo estratégico pero a mí me mola más tiene un rollo más interesante por desgracia yo digo que como ha llegado después pues no ha captado a tanta gente realmente no sé por qué porque visualmente es chulísimo pero bueno vamos a ver si carga esa es nuestra base y tenemos que enfrentarnos a la de los enemigos que será la negra me imagino no lo sé bueno, ahora nos dejarán elegir unas cartas ¿vale? para ir configurando el perfil de nuestro personaje ¿veis? vamos a darle a vitalidad le damos a confirmar y aquí tendremos que elegir el perfil de nuestro personaje mediante tres cartas que vamos a ver regenera 30 segundos venga ¿ah? ¿no podemos seleccionarla? compra punto de... vale si le damos aquí vale que para ir incorporando cartas a las distintas zonas necesitamos ir recop... ir cogiendo puntos de ahí ¿vale? este nos está pidiendo vale yo creo que ya lo dejamos así de momento ojo pues entonces si me han... ah listo ya podemos movernos esto es un... una especie de trampolín ¿veis? este es el personaje si le damos a la Q o sea control podemos cambiar algo si le damos a la Q no la Q no era ¿cómo era? mierda control Q si control Q y ya tenemos la magia Q desbloqueada y la Q lo que hace es vamos a comprobarlo eso lo que ocurría por ejemplo con Garen que el personaje iba girando constantemente pues así y este te dice ya beta abierta en desarrollo antes no estaba en beta antes era un juego normal y corriente ¿vale? no puede correr más me parece que yo sepa ahí están nuestros dos amigos tenemos ahí un enemigo tenemos a Minions también ¿vale? le damos aquí a la Q y vamos a enfrentarnos directamente a él a ver si lo cargamos ojo 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 que está prácticamente reventado ojo ojo mierda 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 vale ¿veis? la vida la vida la tenemos es la flechita o sea la línea verde la experiencia es el morado creo no la experiencia no el morado tiene que ser puntos de maná ¿vale? o sea al loro como se ve el juego es chulísimo o sea a mí me encanta muy rollo Heroes of Might and Magic y por eso me gusta tanto ¿vale? básicamente tenemos que esperar a que los Minions vayan entrando en la zona no tenemos que meternos en ojo que vuelve vuelve a pillar quiere pillar ojo 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 a ver vamos a darle control R ¿no? ah pues no puedo bueno pero si puedo hacer esto vamos a ir evolucionando la habilidad de vitalidad ojo ojo vale ahí vamos 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 esta vez vamos a pillar me parece sí hemos pillado hemos pillado tardan nueve segundos en recuperarse ostras que chulo es que me encantan las figuras estas como están hechas ¿vale? o sea sé que no es nada original porque no es nada original podríamos no podemos aplicar esta vale es que necesitamos espaditas ¿no? sí vale pues nada salimos aquí y volvemos bueno podemos también jugar a farmear si jugamos a farmear pues básicamente nos venimos o sea a jungla ¿no? básicamente nos venimos por aquí y vamos endiñándole opciones a los bichos estos de momento como tenemos un nivel bastante bajo pues nos cuesta bastante matarlos ¿vale? de hecho vamos a ir quitando estos perfecto ya podemos subir de nivel creo que no no varía el daño dependiendo de donde le des con lo cual en eso el juego tendría que evolucionar vale ya podemos darle a control y vamos a evolucionar el E nos está diciendo que podemos evolucionarlo y el X lo que hace no estoy muy seguro que hace ah un escudo un escudo un escudo vale vamos allá me encanta o sea es que es un juego que está chulísimo no lo he jugado más básicamente porque no tengo tiempo de estar jugando todas las cosas pero la verdad es que está genial y bueno vamos a esperar a ver si nuestros minions terminan entrando en la base o sea en el círculo enemigo para que no nos haga daño es lo típico que ocurre en el LOL vale venga creo que con esta la habilidad Q no no dañaríamos a a la torre cuidado tenemos que controlar un poco donde le echa está el enemigo que no lo veo ojo ojo que queda uno me parece oye mi aliado que pasa aquí no había otro compañero a ver nos alejamos un poco mira vamos a meternos por ahí a farmear un poco y vamos a matar al bicho este venga listo uno menos vamos a ver que encontramos por aquí y ojito 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 vale uh mierda 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 me he despistado todo corre corre vete venga bueno podemos saltar eh también eso que no que no se nos olvide podemos saltar vale venga 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 ahí 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 perfecto ojo 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 que estamos prácticamente reventados corremos 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 nos vamos o sea no podemos correr vale por lo menos que yo sepa no se puede correr pero si nos podemos esconder un poco del enemigo darle a la vez y con la vez volvemos a casa vale ahí estamos 12 minutos de partida bueno de partida eh tenemos dinero podríamos comprar por ejemplo este ah para comprar ese necesitamos este entonces ya podemos incorporar estas dos cartas pues vamos a darle esta que es lo que hace claro esta restaura ojo espérate que tengo aquí el programa de grabación entorpeciendo esta regenera el 50% de maná y 2,2 de regeneración de salud cuando estés en la jungla bueno no es muy buena y esta incrementa el umbral de ejecución de secuaces vale podemos comprar otro venga perfecto allá que vamos y trampolín vamos allá bueno vamos a enfrentarnos otra vez al a no hay nadie creo vale eh pero ahí a la izquierda si que hay venga perfecto veis si os dais cuenta le vamos haciendo un poquito más de daño que antes tampoco mucho más porque no hemos subido grandes niveles venga ya podemos darle a control y evolucionar el botón derecho del ratón eso es una habilidad un poco mejor vale porque es de las que está más adelante ok vamos a estrenar vale esta es lo que hace saltar no me acordaba muy bien de lo que hacía es lo que os digo como llevo un tiempo sin jugarlo pues hay cosillas que se me van olvidando pero es fácil recordarlo es bastante intuitivo y ya tenemos otro bicho muerto y podemos subir el nivel vamos a subir el de la derecha vale ojo ojo vamos a pillarle la espalda este está despistado este está despistado y vale vamos allá vamos 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 dale 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 matalo 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 mata 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 queremos sangre queremos sangre toma ya héroe enemigo muerto lo que no sé si me la ha quitado mi aliado pero bueno estamos en un juego por equipo así que es de lo que va ojo estos son enemigos hay que matarlos porque si no están atacando nuestra torre vale fuera 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 vale perfecto de momento no sé ahora mismo quién va ganando porque en el mapa la verdad es que ahora mismo no estoy muy centrado creo que quedan nuestras torres también ¿no? ah no hemos perdido esta torre ojito 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 vale nos ponemos aquí en medio bien oye ahí me tenía que acercar un poquillo más vale fuera le damos a control R para evolucionar la R la R no sé exactamente que es lo que es después lo veremos después lo veremos ojo 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 venga ven para acá a ver nos vamos acercando así y vamos allá pum venga a ver a ver a ver que hace no sé qué es lo que hace pero bueno vamos a intentar darle caña a ver a ver a ver ah que colito te metes en tu sitio ok nos quitamos de en medio vamos a farmear un poco por aquí por la jungla mientras están esos por ahí y a ver qué encontramos por esta zona no sé qué os parece el juego pero a mí me encanta o sea me parece una chulada vale ¿habéis visto el dragón aquel? o sea el dibujito que aparece allí donde están los azules pues ese es básicamente algo parecido a lo que ocurre en el LOL cuando hay o sea es de los bichos fuertotes de del digamos ojo que ha desaparecido un héroe por ahí estoy invisible ¿os dais cuenta? ¿no? jajajaja ahí vamos vamos ahí dale caña toma ya ahí lo hemos pillado totalmente por sorpresa ojo 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 muere 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 venga esa sí es muerte nuestra ¿vale? le damos control R genial 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 os digo es una pasada de juego realmente me llama mucho la atención que no haya que no haya tenido éxito me imagino que es por lo de siempre ¿no? la gente juega los juegos que conoce y ya está ojo subir dañigar otra vez pues vamos a darle control Q y venga matamos ahí unos cuantos minions de forma rápida tampoco hay que andar gastando mucho mana porque si no después cuando nos tengamos que enfrentar al bicho pues la vamos a liar parda vamos a ver bien seguimos farmeando aquí pom 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 venga ahí bueno también hay jugadores de ataque a distancia hay sanadores hay sanadores no sé yo lo veo en un juego bastante completillo y eso que no que no he rascado mucho en lo que es el juego ojo que viene ojo que viene esperad estoy viendo ahí que tenemos para gastar oro vamos a darle agilidad y avitalidad vamos ahí vamos a ir subiendo nuestros niveles perfecto y vamos a mientras salen y no vamos a volver a farmear por aquí venga esos bichos nos van dando ojo ojito 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 este es de los gordos yo no sé si estoy preparado ya para ir contra él vamos a probar no creo pero vamos a ver la R me está machacando me ha machacado vale me ha machacado ostras vamos corre bien me ha machacado lo que vamos a hacer es volvernos invisible con esto este me hacía invisible no no sé exactamente que me hace ah daño de habilidad adicional estamos yendo uh me estoy despistando el héroe enemigo está por allí vamos a por él ahora si me habrá visto me imagino vamos con el botón derecho ya ha clicado porque vamos a saltarle encima ahí vale perfecto y ojo tenéis que saber jugar con las habilidades en este juego porque si no se os lía ojo mierda tenía poquita vida tenía poquita vida corre vamos salvame 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 venga me escondo me escondo me escondo me escondo no sé si a ver vale así corremos un poquillo más no sé si me va persiguiendo ¿no? vale ¿este me puede curar? no vale ¿yo me vuelvo? creo que Anónimo está un poco despistado ¿no? a mí no me tienen que matar colega soy de tu equipo por suerte la gente de tu propio equipo no te puede matar ¿vale? vamos a ver esto que hace ganas poder y salud cada minuto oh este ya está lo sustituimos listo vale al ataque si fuese un suscriptor diría estamos jugando con un suscriptor pero estoy seguro de que no ojo 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 y allá vamos 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 dale caña dale caña dale caña dale caña oh mierda que se nos escapa claro el de la el de tira a distancia se lo va a cargar me imagino ¿vale? uh fuera genial le vamos a dar a evolucionar la R por ejemplo uh no le da la R esperarnos un momento vamos a terminar de matar sus bichos vamos a evolucionar la Q ¿vale? listo que solo podemos evolucionar lo que parece con rayitos azules en el momento en el que te pone a subir de nivel ¿vale? si os dais cuenta no me hace falta o sea no hay que perder tiempo como ocurre en el LOL de volver a la base para ir evolucionando el personaje ¿vale? de hecho si le damos a control podemos evolucionar ya la vida o sea la agilidad y la vida incluso creo que cuesta 1000 cada si ahí te pone lo que cuesta entonces cada vez que tengamos 1000 podemos evolucionar un poco o subir de nivel el personaje ¿vale? también en el LOL me da mucho coraje tener que volver a la base para evolucionar una cosa o sea es perder el tiempo aquí no aquí bueno las monedas están ahí tú las puedes usar cuando quieras vale de hecho ya podemos darle otra vez pues vamos a darle a agilidad por ejemplo ya estamos en nivel 6 ¿eh? ojito ojito ojo que cae la torre fuera torre fuera torre fuera torre la torre tiene que caer a la porra a la porra venga siguiente torre fuera o sea primera torre fuera de la partida me imagino que serán partidas de unos 45 minutos así la verdad es que no no lo sé nunca lo he controlado pero son juegos muy similares entonces intuyo que sí venga vamos a matar a la gente para ir farmeando mientras consiguiendo nivel vale la verdad es que no se me da demasiado mal ojo que todavía no podemos evolucionar el botón izquierdo del ratón lo cual quiere decir que allá ahí estamos bien nos vamos nos quitamos nos quitamos nos quitamos que nos persiga un poco bueno pues si no nos persigue vamos a meternos aquí y vamos a evolucionar la agilidad para coger cartas sí que me hace falta ir a la base ¿vale? pero para ir evolucionando el nivel de vida y demás no no es necesario vale volvemos para atrás a ver que nos encontramos mientras por ahí ah el bicho ese no podemos matarlo no tengo vida para eso creo aquí habría otra vez justo el morado creo que me hacía invisible ¿verdad? este creo que es el que maté antes me hizo invisible sí tomala genial pues vamos a acercarnos no creo que nos haga invisible también a las torres si no sería la caña vamos a ver vale vamos a darle a control vamos a evolucionar la agilidad y mi aliado la verdad es que se le ha ido a la pinza tío o sea no sé a qué está jugando pero no está jugando a lo que tiene que estar jugando venga vale perfecto ojo ojo ah vale creía que venían más bichos o sea héroes me refiero bueno si os dais cuenta estamos prácticamente pegados al campamento enemigo eso quiere decir que nuestro equipo lo está haciendo bastante mejor que el otro vale al ataque al ataque al ataque vale vamos a darle a la E a la R ojo ojo bien si no nos ataca ojo ojo que creo que vale sí seguimos teniendo vamos allá uh 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 que locura que locura que locura venga 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 dale 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 cuidado vale mientras estás ahí te puedo dar te puedo dar nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos y si no nos revienta vale cuidado venga nos vamos he dicho que nos vamos eh podemos matar a este bien así vamos así vamos farmeando mientras nos seguimos yendo ojo porque tenemos ya posibilidad de que me gusta mucho esto de poder ir andando y haciendo cosas al mismo tiempo de evolucionar al personaje este el moscardón naranja no sé que nos da vamos a matarle así lo vemos moscardón naranja nos da los ataques básicos aplican daño prolongado en el tiempo ok genial oh oh están pidiendo ayuda allí atrás en la base bueno pero yo voy a seguir el ataque por aquí porque sabéis que es una manera de evitar que o sea de distraer un poco al ejército enemigo ojo vamos allá vamos 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 a ver si me lo cargo y está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo cayó venga nos vamos nos vamos nos vamos un poco nos vamos nos vamos genial veis la diferencia de un juego que no sepa jugarlo y otro que sí vamos a darle al botón derecho nos cargamos a este tipo ojo espérate que no tengo prácticamente vida es verdad es verdad no tengo prácticamente vida vámonos 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 hay enemigos por ahí vale vamos a darle a B volvemos a la base así recuperamos la vida y quizás incluso podamos incorporar alguna carta o algo así vale vamos a ver tenemos esta ignora la defensa básica no yo quiero cartas de vida la jungla no penetración de armadura vale y esto que hace los ataques básicos reduce la velocidad de movimiento del enemigo vale y esto hacía venga penetración de armadura la sustituimos por este metemos vitalidad y metemos agilidad de intelecto de momento no estamos evolucionando no me hace falta creo vamos a irnos por el medio porque tenemos ahí un enemigo que está dando mucho por saco ojito 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 ojo espérate nos retiramos un poco de la torre este tipo de juegos es mejor y vamos allá ah mierda me ha hecho todo el lío eh bueno vamos a cargarnos aquí esto oh que nada más que le queda un toque ¿en serio? vale y vale 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 revienta otra fuera genial y además le quitamos cartas creo creo recordar que iba así ¿vale? eso ahora mismo no me acuerdo ojo control Q así que ya tenemos evolucionado al máximo el Q y vamos parmeando un poco y ayudando un poco en la matanza de de bichescos ojo porque ellos también están prácticamente en nuestra base en la zona de la derecha me voy me voy me voy vamos a intentar ayudar ahí atrás pero lógicamente primero vamos a matar aquí vale fuera 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 ¿veis? ya mi mi ataque de circular este se carga directamente a los a los bichos vamos a evolucionar el control E vamos a evolucionar esto esto y esto venga control Q ah no no puedo dale venga 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 zona limpia allá que ahí no llego claro estoy muy lejos bien venga control R ya tenemos escudo la E no me acuerdo ahora para qué se me ha vuelto a olvidar ojito 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 vale mierda claro me he quedado sin poderes ojo dejemos de usar poderes durante un rato ¿vale? vale bien vamos a por ello genial a ver a ver subimos por aquí a ver qué encontramos nada lo bueno es que las caídas no te hacen daño ¿vale? vamos a por esto de aquí atrás son los cañones creo recordar del Lord ¿no? a mí personalmente me gusta más este este juego que el Lord os lo digo lo veo más no sé más intenso venga tenía que haberme aguantado porque ahora si viene un héroe enemigo me puede reventar que no tengo maná prácticamente de hecho vamos a darle a la B vamos a darle a la B tenemos 3000 de oro para gastar y vamos a gastarlo en agilidad agilidad ¿veis? aquí vamos rellenando puntitos según vayamos gastando y podemos a ver ¿esto qué hace? gana 150% de succión de vida durante durante 3 segundos mmm mmm que rico vale aumentas el daño de dura no sé lo que es eso vamos a coger esta venga vamos a aceptar y nos vamos a ver ojo que nos vienen nos vienen equipos por ahí oh no he cogido el trampolín bien y entonces se nota ¿vale? al loro al loro al loro y vamos allá dale caña ahí estamos vamos 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 muy bien vamos a por el gordo ahora subimos el nivel no os preocupéis a ver mierda me he equivocado eh quiero subir la E vale por cierto antes os he dicho algo de evolucionar el botón izquierdo del ratón eso no se evoluciona es simplemente el ataque normal ¿vale? que me ha ido la perola por un momento venga esto fuera genial ojo que a la derecha hay enemigos vamos a por él un líder hay que matarlo esos son jugadores eh no estamos jugando contra bots ni nada así uh se ha ido que cabrito que cabrito vamos allá aquí vamos a hacer una pequeña matanza ok el dinero la tuti plane vale nos vamos retirando mientras y vamos a recuperar vida mmm 13 venga vamos a subir esto vale ya está vamos avanzando otra vez y venga fuera a tomar por saco venga control E ya tenemos al máximo prácticamente si creo que está al máximo evolucionar el personaje ojo ojo espérate vale cuidado con la espalda que viene viene un bicho vale viene un bicho viene un bicho vendrá no vendrá ojo ojo no no viene vale F de cancelar no quiero gastar la energía en esto ojo ojo vale y vale vamos allá fuera 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 uno menos venga ahí le hemos pillado perfecto le vamos a darle a la R para coger escudos y vamos allá cuidado hay que aguantar hay que aguantar vale podemos acercarnos un poco uh ahí nos han pegado eh vámonos 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 a ver a ver vale no hay nadie tarda 70 segundos supuestamente en recuperarse esa zona aquí está el grandote ¿no? es que contra el grandote no creo yo que pueda todavía ¿lo probamos? lo probamos vale a ver vamos a girarnos un poco para que le cueste un poco menos darme eh eh mierda mierda me ha reventado me ha reventado me ha reventado no tengo vida no tengo vida vámonos 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 me ha dejado fundido o sea no ese jugador o sea ese bicho es para atacarlo con ¿cómo se llama esto? con equipo ¿vale? o sea si estuviera jugando por ejemplo con vosotros y demás pues sería más sencillo vale hemos ganado un puntito de eso vamos a darle a vida ok cogemos el trampolín uh ya no funciona es la primera vez que me pasa que no funciona un trampolín de eso bueno la de antes a lo mejor no es que lo cogiese mal sino que no funciona a ver que allí tenemos ojo ojo vamos 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 maldita torre ostras matanza venga ahí estamos limpieza 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 genial ojo a por lo grande vale listo venga si que si que si vosotros seguid conmigo que mientras estéis conmigo no estáis con la torre vale genial limpio ¿no? venga le damos a control vamos a evolucionar vida y vamos a tirarnos por el carril coche o sea por el carril este para abajo venga dale caña dale caña a ver si nuestro equipo mientras está haciendo cosas arriba ¿no? porque nosotros estamos intentando aquí defender en la zona de abajo bien control volvemos a subir vida el intelecto lo deja ujo mierda vamos por detrás no sé si se lo han cargado si se lo han cargado vale bueno volvemos a nuestro carril volvemos volvemos a ver espérate que aquí hay bichos vamos a matarlo el palmeo siempre es importante vale genial esto está de nuevo perfecto vale ojo ojo vale ya vamos listo listo ojo que nos deja subir de nivel ah no no podemos ya seguir evolucionando habilidades el naranjita este de la derecha o sea el amarillito este de la derecha que es lo que es vale un toque muerto genial nunca me acuerdo de ir saltando la verdad venga bien venga perfecto seguimos subiendo ojito porque aquí en la derecha vale aquí hay bichitos vale bien 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 y ahora antes de avanzar vamos a evolucionar la vida vamos a evolucionar a seguir subiendo de nivel la vida aquí va vamos a volvernos para casa creía que era una de estas de colorines ojo ojo jugada importante del equipo aliado 5 contra 3 no sé exactamente a que se refiere pero venga que estamos a puntito de reventar la torre ahí entrad perfecto siguiente torre a por ella a por ella a por ella dale caña dale a la E por ejemplo venga mientras hay caído ojo yo sigo con la torre torre reventada ¿no? vale perfecto tenemos vid del enemigo por aquí vale otro nivel subido genial venga perfecto vamos a darle a control subimos vida perfecto seguimos subiendo ojito 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 y vamos allá vamos ojo que podríamos haber reventado al enemigo ese venga venga fuera uno vámonos vámonos mierda me revienta me revienta me revienta salgo todo por matar a un bicho enemigo bien ojo 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 mierda no me da tiempo no me da tiempo salta 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 vale vámonos 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 corre sigue corriendo pringao sigue corriendo un poquito más un poquito más venga que nos vamos a esconder aquí vale ve bueno no ve no 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 ah bueno ya vuelve para cancelar creo que había que darle otra vez a la vez vale vamos a subir esto nos vamos y no sigue sin coger la el trampolín este que yo os digo bueno pues lo que hay chicos si está está y si no está no está podemos ir a por el dragón este es un tiranosaurio rex lo que tenemos ahí abajo vale os lo comento porque está muy chulo lo que pasa que también da una hostia como pane a ver si antes de que llegue ahí está vale vamos por él ojo vale le damos así volvemos a darle a ostras victoria nos manda tiempo a reventarlo pero victoria del equipo vale bueno espero que os haya gustado la partida ha reventado el nexo bueno creo que se llama nexo no estoy seguro pero eso ha reventado la base enemiga que es básicamente lo que había que hacer flipante como se ve flipante flipante espero que os haya gustado porque tenéis como ya sabéis pues tres vídeos o sea dos vídeos más hoy es el primer capítulo voy a grabar el segundo ahora a continuación y y bueno estas son nuestras estadísticas supuestamente ¿no? no sé exactamente cómo va me imagino que 135 son los muertos los minions uno la vez que habré muerto ¿no? cinco lo que habré matado no cinco puede ser asistencias y tres muertes mías o sea muertes que yo he hecho de de líderes enemigos que lo he dicho espero que os haya gustado nos vemos el próximo día dejadme abajo en los comentarios lo que queráis si mira ahí hemos ganado la experiencia hemos subido de nivel el personaje supuestamente bueno no sé si el personaje o yo la verdad es que no lo controlo muy bien vale vale esto sí es del personaje hemos ganado dos cofres bien misiones diarias ok recompensa vale vamos a irnos a continuar creo que era en colección no estoy seguro si era en colección cofres vale tenemos un montón de cofres que abrir vale esto de los que he ido jugando he intentado no abrir nada para poder abrirlo con vosotros y lo vamos a abrir el próximo día porque sé que a vosotros os gustan mucho los juegos en los que hay que abrir cosas y demás y aquí tenemos un montón acumulado vale lo dicho lo dejo para el próximo día es decir mañana que abriremos estos cofres y jugaremos otra partida en principio con otro personaje vale el problema es que yo me especializo siempre en un personaje y es con el que se me da genial si cambiamos a lo mejor pillamos pero bueno ya lo veremos lo dicho espero que os haya gustado que deis like si así ha sido que os suscribáis si no estabais suscritos y propaguéis esta miniserie por ahí si os ha gustado y si os ha gustado suficiente como para jugarla abajo en los comentarios o sea abajo en los comentarios abajo en la pestañita de información del vídeo tenéis un link a donde se descarga este juego vale que es gratuito no tenéis que pagar nada es como el LOL vale otra cosilla probablemente sea de los que consuma bastante gráfico estáis viendo que yo creo que visualmente se ve mejor que el LOL gráficamente me parece que es mejor juego pero no sé si realmente consume más o no que el otro vale y si os ha gustado suficiente como para que juguemos o sea para que siga jugando pues dejádmelo en los comentarios porque en principio ya sabéis vais a tener tres días de este juego y después pues ya depende el límite con el que podremos estar jugando es hasta el 26 de abril como os he comentado pero bueno si me decís que os gusta pues ya veré como hago para mantener la serie un poco en el canal hasta esa fecha bueno lo dicho buen camino